¿Qué es la patrulla de la 4ª estación? En los 7 días, como pueden ver en la foto, sufrí el ataque de muchos mosquitos porque es un lugar donde hay muchos mosquitos y a pesar de que te dan un mosquitero, las personas que duermen en la parte de arriba de las literas, porque se distribuyen las personas en literas, no tienen la posibilidad de poner el mosquitero y lo que sucede es que los mosquitos los atacan mucho. Me citaron para la unidad de la policía de la PNR de Guajai para las 8 de la mañana. En ese lugar me tuvieron detenido hasta las 6 de la tarde para que se me fuera el vuelo. Realmente yo creo que esto es una violación. Vivimos en un estado totalitario donde la policía política nos persigue, nos reprime constantemente. Nuestros teléfonos están tomados y creo que sí, vivimos prácticamente en un estado de sitio. Lo principal que está pasando ahora mismo con el periodismo independiente es que han cambiado las tácticas, pero se mantiene la misma estrategia, que es lograr que el periodismo independiente no actúe dentro del país. En el periodo de 7 días fui entrevistado por agentes de la seguridad del estado todos los días después de las 6 de la tarde. Después tenía una entrevista con ellos donde se me habló de mis actividades, donde se habló lo que se estaba haciendo con Hablemos Press, las razones por las que no nos permitían hacer periodismo acá en Cuba. Y quedó claro evidentemente que se ha recrudecido la represión y que no se va a permitir que los periodistas continúen haciendo este trabajo de prensa libre acá en Cuba. Me dijeron que no podía viajar porque iba a recibir un curso para atentar contra la seguridad del estado aquí en Cuba. El viernes fui deportado a provincia. Las personas que se deciden deportar a provincia es por la razón de que no tienen un documento que los avale en La Habana, o sea que les permita permanecer en La Habana. Eso se determina como una residencia. O sea eres ilegal dentro de tu propio país. Y en este caso aplicaron esa metodología conmigo y fui deportado hasta la provincia de San Despierto, mi provincia natal. Yo pienso que la actividad hacia los periodistas independientes se ha recrudecido. Ya esto es una forma que se puede ver con lo que hicieron con nosotros, con este viaje a Colombia, que no nos permitieron viajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.